Perdóname, Señor, si la quieren tal forma Qué loco por su amor, el mandar no me importa Mi rostro se transforma cuando alguien le habla Y el que la ve y la toca, es ya mi rival Es tan inmenso el cariño que siento por ella No sé si soy un pro bestia, se tiene que amar Yo solo sé que la quiero con todas mis fuerzas Ella es mi infierno y mi gloria Ella es mi pecado, mi bien y mi mal Es tan inmenso el cariño que siento por ella No sé si soy un pro bestia, se tiene que amar Yo solo sé que la quiero con todas mis fuerzas Ella es mi infierno y mi gloria Ella es mi pecado, mi bien y mi mal Ella es mi pecado, mi bien y mi mal